Buenos días, tardes, noches a todo el mundo, bienvenidos al noticiario número 131. Hoy es 22 de abril de 2004, de 2024, y estamos ya en Semana de Pro League, así que vamos a hablar de ella, vamos a hablar de cambios, de rumores y de los torneos que se han disputado la semana pasada. Como siempre empezamos con el capítulo de Valve, las subdates, estas grandes subdates que nos trae Valve semana tras semana. Bueno, Valve ha hecho un update pequeñita el 16 de abril, arreglando cuatro tonterías y ya está, ¿vale? Ni hay cambio de mapa, ni hay descuentos en las pegatinas, ni nada de lo que la gente pide. Esto es todo lo que os puedo contar de Valve. Pero bueno, ya que hablamos de Valve y de posibles cambios de mapa algún día de esto, resulta que Zour ha hablado con 30 pros de Counter Strike, cuya lista está aquí abajo, ¿vale? O sea, hay gente... Pues tenemos aquí a JakeyM, Miju, Ganguiño, está Thomas también, está Acor, Halcer, Mutiris... Bueno, han preguntado a 30 jugadores profesionales y para decidir o digamos que les gustaría a ellos incluir o sacar del map pool. Aparentemente un 51,5% de los jugadores dicen que les gustaría que volviera a train. Y un 36% dice que les gustaría que se fuera a vértigo, bastante parejo, por cierto, con Inferno y con el mapa de Mirage. Si alguno quiere saber el resto de respuestas, pues os lo voy pasando por aquí despacito, despacito, para que más o menos podáis leerlo y esas cosas. De todas formas, ya sabéis lo que os digo, Valve parece que no quiere meter ya mapas antiguos y que solo quiere meter mapas nuevos con lo que esta encuesta tampoco es que tenga muchísimo valor. Os traigo también una entrevista de uno de los jefes del director, mejor dicho, de Perfect World, hablando del crecimiento del CS en China en estos últimos tiempos. Y os traigo esto porque ha dicho o ha hecho un comentario en el que dice que están pensando poner público en las dos primeras fases del Major de Shanghai. Ya sabéis que normalmente los Majors solo tienen público en los Playoffs. Hubo un Major de Starladder hace un montón de años donde hubo una granada con público, el Major de Río donde hubo muchísimo público en las fases anteriores, pero que no es lo normal en ningún evento, no suele merecer la pena y además es mucho dinero. Bueno, pues que lo están pensando dice que sería un grandísimo reto. Y ahora antes de irnos con los eventos, el consejo de siempre, Skin Barón. Skin Barón es el nuevo patrocinador de nuestro canal y también de los noticiarios durante los próximos meses. ¿Qué es Skin Barón? Bueno, pues Skin Barón es un marketplace, quiere decir que es un lugar donde puedes comprar y vender tus skins por dinero real, ¿vale? Si tienes una skin que quieres vender, la vendes, quieres una skin, la compras aquí. ¿Y por qué aquí? Pues porque es mucho más barato que hacerlo en el mercado de Steam. Está completamente en castellano. Si te vas a rifles, por ejemplo, podrás ver todos los rifles que hay disponibles, incluso el precio que tiene en el mercado de Steam y el precio que tiene en Skin Barón. Mismamente, este AK-47 nos costaría en Steam 141 euros, mientras que en Skin Barón está solo por 95. Además, está bastante guapo porque si tú entras en la skin, puedes verla incluso en 3D para ver exactamente dónde está desgastada la arma, si te gusta, si no te gusta. Tienes un montón de posibilidades dentro de la página. Poder comprar las skins favoritas y vender también las tuyas. Además, estaremos haciendo sorteos con ellos, así que estate atento. Otra de las cosas buenas que tiene Skin Barón es que puedes filtrar por lo que quieras. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las armas con Star Trek, que tengan el numerito, que yo pueda ver a quién voy mateando y quién no. Pues te vas aquí a la esquina y le dices que tenga Star Trek. Entonces ya te muestra las que quieres, o igual solo estás buscando una WP. Pues busco una WP con Star Trek y voy buscando, que quiero precisamente esta de aquí. Pues a partir de aquí voy viendo las opciones, con su índice de desgaste, si está bloqueada y el dinero que tiene. ¿Qué significa que esté bloqueada? Pues que aún tiene Tradelock, pero no te preocupes. Tú la compras, te llega a tu cuenta de Skin Barón y cuando el Tradelock se elimine, ya directamente puedes pedir que te hagan el transfer. La página es 100% fiable, llevan años haciendo esto, son de Alemania. Y si quieres usarla y saber más, abajo tienes un enlace para usar mi código de afiliado y poder aprovechar mejor las ofertas. Empezamos hablando de uno de los eventos que se ha disputado en Río de Janeiro este fin de semana, la Global Isports Tour Río 2024, evento el cual ya va a ser seguramente recordado durante muchísimos años como uno de los peores de los últimos tiempos. Tenemos muchos en la lista, tenemos un AI by Power que se hizo en Las Vegas, creo que fue en Estados Unidos en el año 2017, 2018, 2019, no me acuerdo. Hay varios que están ahí, pero bueno, desde luego la Global Isports Tour de Río ha sido increíble, que si OG negándose a jugar porque no les dejaban imprimir tácticas, Imperial a punto de no poder jugar la final porque tenían un vuelo y todo tenía demasiados delays, llegó a haber una jornada de 19 horas de tanto que se retrasaban las cosas, 19 horas de jornada con 5 o 6 best of 3, bueno, una auténtica locura, un desastre, la verdad que nadie ha estado contento con esto y es precisamente todo lo que no debería suceder. De todas formas, a destacar ha sido Payne quien se ha llevado el evento y los 100.000 dólares, que bueno, viendo al ritmo el que hace la cosa esta gente, ya veremos cuando reciben. Pero si pensabas que la historia había terminado aquí, si has vivido los streams o si has ido leyendo en Reyes, en Reyes, perdón, todo este caos, te traigo una noticia que seguramente no conocías. El trofeo desapareció y se perdió. Era quizás lo que le faltaba, era lo único que le quedaba a este evento, que se perdiera el trofeo que les tenían que dar a los jugadores de Payne. Terminó apareciendo, que lo sepáis, Global Isports Federation llegó a anunciar que, bueno, que el trofeo ya lo habían encontrado y que no lo habían robado, pero yo creo que era ya la gota que colmaba el vaso, vamos a pasar de este evento. Y nos vamos ya con lo que tenemos esta semana, la temporada número 19 de la SL Pro League. Decirte que los grupos han quedado así, ¿vale? Grupo A, B, C y D. Te los dejo en imagen para que los veas muchísimo mejor. Y recordarte que el formato de esta Pro League es un triple bracket. Si no sabes muy bien cómo es el triple bracket, aquí te dejo un vídeo que... Anclado en este lado, mejor, ¿vale? En el que te explico el formato, ya que el triple bracket lleva ya un tiempo en la Pro League y ya hicimos un vídeo para explicar el formato del propio evento. ¿Alineaciones curiosas o cosas que debes saber antes de que arranque esta SL Pro League? La primera es que Electronic, por lo visto, ya va a poder jugar con Virtus.pro, que se hizo todo antes del roster lock y que lo inscribieron a tiempo. ¿Otras cosas que debes saber? Bueno, pues que en el equipo de Force, después de lo de Gukushima y el amaño de partidos y demás, pues van a jugar con tres de sus jugadores, que son Tenit, Salfi y Shelter. Van a jugar también con el IGL de Amcal, que está benchado, que es Nickelback, y se van a traer como quinto jugador a Smuya, que va a jugar su primer ganamiento desde 2022. No entiendo esto. Va a jugar un bielorruso, un ruso, un ruso y otro ruso con un inglés. No sé, no entiendo absolutamente nada. En el equipo de Nip, pues será Blue Fenix quien juegue con ello. Recordad que la alineación de Nip de momento cuenta con solo cuatro jugadores, tras ese fichaje de Rinkle y de Máxter, con Alex Red, Rinkle Máxter, y bueno, van a jugar con Blue Fenix. Y por último, pues bueno, como dice aquí, pues lo típico, otras organizaciones han incluido jugadores sustitutos, por si ocurre algún problema. En el caso de Falcons, han puesto a NBK y a Lounge, y Navi que ha puesto a Simple. Pero bueno, esto simplemente, por si pasa algo, Dios no lo quiera. Los partidos de esta SL Pro League, como te he dicho, se disputan a lo largo de tres semanas. Las dos primeras semanas, fases de grupos, y la última, los playoffs. Tendremos partidos todos los días de la semana, de martes a domingo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Lunes, noticiario, de martes a domingo, Pro League. Tres partidos al día, habrá Canal A y Canal B, con lo que iremos seleccionando un poquito los mejores partidos o los que más nos vayan a gustar. El martes arrancamos con el Virtus contra Fanatic, con el estreno de Electronic, el Astralis contra Eternal Fire y el FaZe Clan contra Imperial. Y luego, para el miércoles, pues tendríamos un Falcons de Mongols y un Taluge 2. En principio veremos el Falcons de Mongols. Y luego ya el resto, pues según vayamos viendo cómo quedan las cosas. Luego ya el día 30 de abril es cuando empiezan los grupos C y D. Pero como para esto todavía quedó un noticiario por ahí de por medio, ya lo decidiremos. El Fantasy está ya disponible, el P250, al que ya os podéis apuntar. De acuerdo, como siempre, el enlazo os lo dejo abajo en la descripción del vídeo. Y este será el equipo con el que yo participe. Normalmente aquí no está el equipo hecho, pero yo ya he hecho mi equipo porque lo hicimos durante la retransmisión de la Global Isports Tour Rio. Dos jugadores de Vitality, uno de Virtus, uno de FaZe y uno de Astralis. Aviso, en el Fantasy están los equipos del grupo A y del grupo B. Así que piensa bien quién crees que puede tener mejor camino, quién va a hacer mejor las cosas y ese tipo de cosas. Dejamos el capítulo de SLE, nos vamos al capítulo Blast. Tan anunciado que a partir de ahora todas sus finales serán BO5. Se acabaron los BO3 en Blast para las finales. ¿Dónde empieza a aplicarse esto? Pues en las finales de primavera que se juegan en Londres. También las de otoño serán BO5. Y por supuesto la World Final por el millón de dólares también será BO5. Aprovecho para recordarte que la final de SLE, que disfrutaremos el domingo dentro de tres semanas, también es al mejor de cinco. Y ahora empezamos con los cambios, los rumores, los fichajes y ese tipo de cosas. Tras unos rumores en el que parecía que Art no estaba entrenando con Furia, bueno, pues se ha confirmado al poco tiempo, Furia ha mandado al banco a Art. También lo han hecho con Gary, pero Gary sigue en Furia en una posición un poquito ya más, digamos, de oficina, podríamos decir, ¿vale? O sea, Gary sigue en Furia, eso no cambia, es Art el jugador que ha sido benchado. Con lo que Furia se queda ahora mismo con solo cuatro jugadores, que serían Fallen, Chelo, Yuri y Casterato, a la espera de que se confirme quién será el quinto que les acompañe. Ha dado a Kari, que es el CEO de Furia, a una entrevista diciendo que un entrenador internacional a día de hoy es la prioridad. Incluso dice creer que un proyecto 100% brasileño nunca volverá a ganar nada en el Counter-Strike. Así que entrevista de a Kari, que igual Furia empieza a tornar un poquito por lo internacional o no, o ya veremos, me daría bastante pena que un proyecto nacional volviera a romperse. Por cierto, Art tras el peine ha abierto stream y se ha quedado a gusto. Ha dicho que en su día Geni no se benchó para jugar con su hermano, como siempre hacíamos nosotros las bromas, que Geni se ha ido porque quería jugar con Lucas y demás. No, no, por lo visto lo iban a kikear, él se enteró, ¿vale? Y dicen que lo iban a kikear porque no cumplía las restricciones. Y es que en Furia había restricciones muy estrictas, tipo no puedes salir de fiesta, no puedes beber, no puedes hacer un montón de cosas, no puedes vivir la vida. También dice que la presión que tenían en Furia era exagerada. Dice que estuvo a punto de dejar el equipo porque apenas le dejaban ver a su novia y a su familia. Lo mismo que Geni tampoco está de acuerdo en la restricción de salir de fiesta, beber y vivir la vida en general. Se queja también de que Furia no consiguió jugadores que les pedían porque hablaban directamente con los equipos en vez de con los jugadores. Cosa pues que escribían a Yuri, Carceratotas, para que se marchaban, en fin. Por último dice que tiene mala relación con Gary y dice que, bueno, o este usuario de Mediavi dice que le pareció entender que estuvo a punto de benchearse tras una discusión con él. Vamos, que lo de AR viene de atrás y parece que en Furia las cosas están bastante calentitas. También ha hablado el CEO de Virtus Pro. Nikolai Petrosian, que es el jefe de Virtus, ha dado una entrevista en HLTV diciendo que el cielo es el límite en términos de ambiciones en el mercado de transferencias tras ese fichaje de Electronic. Cosas que ha dicho, pues dicen que lo hicieron todo muy rápido para no permitir que nadie en la industria se enterara de esto. Con lo que esto se hizo, vamos, hola la oferta Electronic, ¿la quieres? Sí, firmo. Bueno, pues ya estaría. ¿Qué más cosas ha comentado? Pues tenía aquí sus reyes algunas importantes. Dice que tienen un acuerdo con Cloud9. Dice que ese acuerdo, pues tiene dos partes. Así que no puede decir cuánto se han gastado en el fichaje de Electronic. Pero que si Cloud9 acepta, dice que pondrá en Twitter la cantidad exacta. Dice que no tiene ningún tipo de problema con esto. También habla de que, bueno, quiere darle saludos a todos los insiders, a toda la gente que liquea información. Dice porque no tuvieron tiempo para hacer especulaciones y además hubo cero rumores. Por cierto, también ha dicho que no considera el fichaje de Electronic un gasto, ¿vale? Que él no ha gastado dinero, sino habla de que lo ha invertido. Y creo que no había nada más destacable. Como ves, la entrevista es larga y en el noticiario os traigo los mejores resúmenes. Overdrive, tras la salida de Electronic del equipo de Cloud9, dicen que en Cloud9 podrían también llegar a salir Perfecto y Hobbit. Lo cual explicaría que Cloud9 se haya borrado de la Pro League. Porque si se te va a Electronic, pero tienes cuatro jugadores, fichas a un chaval y juegas la Pro League. Bueno, pues Cloud9 ya sabéis que ha decidido no jugar la Pro League, que será SAU quien le sustituya y que aparentemente Perfecto y Hobbit también podrían abandonar el barco del club estadounidense. ¿Os acordáis lo que os dije la semana pasada o la anterior? De que Virtus estaba interesado en Hobbit, de que no lo iban a fichar, pero que si Hobbit quedaba libre, irían a por él. Pues ojo con esto. Pasamos al capítulo nacional, escena nacional. Falke ha anunciado su alineación para CS2. Dice, volvemos a CS2, más fuertes que nunca. Con cuatro jugadores españoles que son Rafa Agente, Goyo Hincho y Taizo. Entiendo que se le de Taizo, que es francés, con lo que entiendo que la comunicación del club, a partir de ahora, será en inglés, aunque ya lo fue con alineaciones anteriores. Pero bueno, la presentación de Falke, que seguirán en CS2. También Canarito quiere volver tras su retirada y vuelta. Es un poco como Taero a veces, Canarito. Dice que va, que se iba a explicar un poco más, pero que sin el tic azul es difícil. Dice que tiene intención en aproximadamente algo más de un mes intentar entrar en algún equipo como entrenador o analista, que usará este tiempo para aprender y ponerse un poco al día. Dice que por lo demás, todo bien, y que espera que se vean pronto. También ha dicho Derpy, y no tengo tuit, puso ayer por la noche, creo que fue un tuit diciendo que le gustaría volver como entrenador y que estaba esperando respuestas, tenía bastantes retuits, likes. Bueno, pues ha borrado el tuit. Entiendo que fue un calentón de un momento y que se ha arrepentido poco después. Y en el capítulo de curiosidades y rumores, nuestra amiga Esik, pues ha sacado un, bueno, pues un tutorial Fairplay Academy por la integridad y educar a los chavales y tal y cual. Bueno, pues este tutorial sobre el Fairplay y lo bonito que tiene que ser todo y la integridad de los esports está patrocinado por una casa de apuestas llamada GigiBet. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí que encima de no hacer ni el huevo a lo largo de todo el tiempo, cuando hacen algo resulta que es porque les pagan y haces algo a favor de la integridad patrocinado por una casa de apuestas. Es que no se pueden hacer peor las cosas. Por último, también en capítulo de curiosidades, Rain es oficialmente el jugador que más tiempo seguido ha estado en un club. Esto os lo comenté y hace más o menos un mes que se estaba acercando a Elise. Claro, el número de Elise es de cuando estuvo Liquid, estando ahora en Complicity, ese número ha parado. Pues Rain seguirá sumando y ya veremos hasta dónde. 3.014 días que lleva Rain en Faceland. 3.013 en Liquid, 2.841 BTN en Nexus, que por cierto sigue sumando, 2.736 Krizen Fanatic, que también sigue sumando, y Forest en Nip 2.720. Pero el jugador que más tiempo seguido lleva en un club es ya oficialmente Rain superando a Liquid. Hasta aquí el noticiario de esta semana. Como siempre te digo, si te ha gustado, le das like, te suscribes, que ha ayudado en un montón esas cosas, dejas un comentario, lo que quieras. Nos vemos esta semana con la SL Pro League. Acuérdate de hacer el Fantasy y prepárate, porque nos vienen tres semanas seguidas de competición. ¡Adiós! ¡Adiós!